Se va a la cueca ¡A ver la farda! ¡Ay, bonitos compadres! Como con ganas de farda Salí pata con porcuadras Como con ganas de farda Salí pata con porcuadras Como pa' cantar un rato En un motivo una serenada El valguero un tanto cerco Y pa' que más llevaba a guitarra La pata en la boca al horno Pensando una improvisada Escucha que largoso el choco Que me ladraba y no se callaba Pero al final puñadito Sintió el cogollo y no dijo nada Que le cuento que a don Ciarri Después de un tiempo no me esperaba Que le digo Abrió la puerta Y soltó una lágrima emocionada El callo de vino tinto Al primer ombligo no quedó nada Cantando con mi guitarra la vida me pasaría Y un traguito fresco Y un traguito fresco Etinto con gusto me tomaría Y yo también ¿Le gustan los dichos o no? ¿Se puede decir un dichito? Suavecito como rodilla monja Dije que le había tocado la rodilla monja Se la tiene que haber tocado el cacho Este es más peligroso que chayar con nasta Pucha que soy desgraciada Dijo la vieja matorra Tanto andar en bicicleta Se me ha pelado la cubierta Che sacan aplausos los dichos De todos los dichos Habla pero no con vida De que son mal pensados Ayer pasé por tu casa Me tiraste con una piedra Sos tonta mierda Es muy cuyano eso Dice que una rubia se subió Arriba de una escalera Y de abajo se le vio Que no era rubia entera Ese de Coleston Auspicia Loreal Coleston Che dicen que al vino No hay que echarle soda ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el ácido cítrico Matel tarotón y tirículo Nosotros somos acuáticos Auténticos Adrújulos Evangélicos Igual que la Samba Roberto Cambaré Salud Muchas gracias No hay de qué Tome lo que me quiere Deje lo que me aborrece Pero por culpa de esta huevada Ya me he curado 15 veces Che saca el aplauso Acuérdense Que lo he dicho Saca el aplauso Y hay uno que dice ¿Qué olor a pata? Dijo el pato Y el zurro dijo Nunca más dulce la gola Ni más cara la encordada Nunca más dulce la gola Ni más cara la encordada Cuando don Gino en silencio Se sienta solo para escucharla Y se debe vivir por otra Y se debe vivir por otra Aunque más no sea una tonada ¿Qué más quiere usted don Dante? Sacar las cosas guardadas Sacar paisajes y tiempos Que están guardados dentro del alma Sin todo nos lleva el pecho Y para las penas uno no alcanza Acuérdense Que le cuento que se ferió Yo digo ¿Dónde estamos? Miami Salud 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 a todos los mercedinos Puntanos Y a todos los cuyanos Que están acá presentes Salud muchachos Muchas gracias Mirá el Gino No se ve Ahora estoy de la altura del Gino Gracias a Dios Mirá Papi vení Que vos querías estar A la altura del Gino Mirá Nosotros vamos a la casa del Gino Nos acostamos en los zapatos del Gino Hermosa, calentito Salud Después me pregunta mi señora ¿Por qué llego curado a la casa? Mirá Hagámosle un aplauso a los bailarines Hay una pareja de bailarines No, son muchas gracias Se va la tercera Entonces negro Pero hay que decir un dicho Porque si han hecho el aro ¿Se puede decir otro dichito? ¿O no? Un viejo Para que no lo gollearan Empiezan a mirar Para el otro lado Los viejos Un viejo Para que no lo gollearan Se hizo la casa A la orilla de un abismo ¿Qué? Y lo gollearon lo mismo Porque el que lo golleaba Sabía andinismo Mirá lo que hacen los vagos Para gollear Son preparados Los viejos gollear Y ese mismo Pero esto es de allá De Mendoza Mendoza Acá no hay No, acá no hay No hay tantos viejos golleados Acá no Menos en Mercedes Ah no, dice que sí Y que hay algunos acá Y ese mismo viejo Cansado En que lo gollearon Se fue a vivir a Guaymallín Y lo gollearon también Muela Pero para que ustedes sepan Que el gorro tiene cura ¿Sabían ustedes? Yo soy un gorreado recuperado Tres veces Tres veces lo han gorreado Mi hermano Y ha salido Mirá Mirá como está Mirá como estoy Nuevo Pero vos sabés que allá Yo les voy a contar Que el gorro tiene síntomas ¿Sabían que tiene síntomas del gorro? ¿Ah? En serio El primer gorro El primer síntoma del gorro Es Eh Mareo Te empezás a marear Vos crees Un poquito así Vos crees que es presión No es presión No es presión Es gorro Es gorro Es principio de gorro Ya de pensamiento Te están gozando Eso Te gozan por lo menos Con el pensamiento Pensamiento ya te están Ya te El segundo síntoma Que ya es más avanzado Y el segundo síntoma Ya Te empezás a Se te empieza a nublar la vista ¿Viste así? Yo sé porque yo soy un recuperado A mí me ha pasado eso Aparte Les digo una cosa Antes de contarles los síntomas Allá Nosotros somos de un lugar Que para el que no conoce Mendoza Cuando ustedes pasan la paz Y siguen para allá Hay un oasis Que se llama Las Catitas ¿Conocen Las Catitas? Sí Un oasis Mentira Ahí no hay agua Nada Hay sapos 40 años Que no saben nadar Allá se chayan Con cascote Los vagos Porque no tienen agua No hay nada No hay agua No hay agua Pasa una nube Y la aplaude Y le voy a contar Bueno La viejita esta Doña Guma Te cura la gorreadura Te deja nuevo Mirá Es santa Es santa Si estás muy gorreado Si no estás muy gorreado Lo llamás Y te cura por teléfono De palabra distancia Por teléfono Te cura Si estás muy gorreado Ya tenés que ir personalmente Ya eso Sí o sí Y te cura la vieja Viste Te cura Te deja nuevo Te he hecho unos benditos Y después cantás en primera Así como cantás Así que esa vieja Te cura la gorreadura Ya te doy el número Y ahí nomás empieza Después se encorre Yo tengo el número Les paso el contacto Bueno Lo que les decía Y el tercer síntoma del gorro Que es cuando ya te das cuenta Que ya te han gorreado De verdad Es porque Te quedás sin vista Te quedás ciego Eso es porque El gorro te ha llegado Hasta aquí Bueno No hay viejos Goyeos acá ¿no? No Acá dicen que sí Es una controversia Acá Bueno Se va la segunda Compadre Nunca más dulce la gola Ni más cara la encordada Nunca más dulce la gola Ni más cara la encordada Cuando el compadre Si ven Se siente La zona para escucharla Y se debe Que vive por otra Aunque más no sea una tona ¿Qué más quiere usted, payero? Sacar las cosas guardadas Andar paisajes y tiempos que están guardados Dentro de nada Si todo lo lleva el pecho Y para la pena uno no alcanza Que le cuento que el compadre Muchas nuevas no se cansa Que le digo el nuevo día Se metió de a poco por la verana De la dama Juanecito Entre obligo y pago No quedó nada Gato, 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 gato